Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo con otro programa de conversaciones astrológicas. Estoy por aquí Roberto Gutiérrez Astroboy y... Y Cátarín Ropero Astrodina. Sí, señor. Entonces vamos a... El programa que queremos hacer es que, bueno, estuvimos escribiendo unas tendencias aquí para los signos, para el año 2014, ¿no? Pero es importante que aclaremos que son tendencias, ¿verdad? Y que, bueno, esperemos que sea de su completo agrado y que, bueno, les ayude para planificarse durante el año. Así es. No sé cómo lo ves tú, Cátarín. Sí, bueno, vamos a hablar un poco de cómo le van a ir a los signos, cuáles son, digamos, cuál es el tema que quizás van a tratar muchos de ellos. Y, bueno, lo que estamos buscando es una pequeña orientación a los signos generales. Recuerden que esto no sustituye un horóscopo personal. Es recomendable siempre que ustedes acudan... Una carta natal. ...a un astrólogo de confianza para que hagan su carta natal. Pero, sin embargo, uno busca con estos pronósticos, pues, dar una idea general de cómo va a funcionar a los signos todo lo que son el paso de los planetas en el 2014. Claro, eso es muy importante. Esto jamás sustituye una consulta de su carta natal. Bien importante. Es una pequeña guía, pero la orientación definitiva y correcta es en su astrólogo. Así es. Repitiendo para que estemos claros con todo lo que estamos conversando en este momento, ¿ok? Sí. Entonces, empezamos de una vez, ¿verdad? Sí, vamos a comenzar con Aries. Aries tiene ese urano ahí acompañándolo y que lo va a estar acompañando por largo rato. Lo que indica que, bueno, van a estar muy creativos, con deseos de ansias y libertad. Los que están dentro del primer decanato, ¿no? Más o menos. Sí. Dentro del primero y segundo decanato. A Aries le toca mucho la parte profesional. Dice, este año evaluarás tu proyecto profesional y la relación con los jefes. Sí. Recuerda que este año deberás evitar asumir deudas, ya que las sentirás muy pesadas. Sí, señor. Hay que asumir, hay que establecer responsabilidades con respecto a la finanza. Y una de las pruebas mayores van a ser con la pareja, ya que Marte va a estar allí durante los primeros siete meses del año. Lo que indica que entonces todo lo que es tema de pareja, sociedades, pues va a pasar por un fuerte, por, ¿cómo se llama? Por un fuerte, este, por una fuerte prueba. Ahí lo ideal sería que pudieran iniciar algún tipo de proyecto juntos, de no tratar de competir con la pareja, para que la relación de pareja pudiera funcionar. Los préstamos están un poco complicados. Sí. Pedir préstamos va a estar complicado, va a estar difícil. La finanza de la pareja va a estar un poquito complicada también. Pero todo lo que tenga que ver con bienes raíces va fluyendo muy bien durante todo el año. Sí, y es interesante también indicarles que, este, hagan caso de su intuición, van a estar bastante intuitivos, pueden ser que tengan algunos sueños, yo creo que hay que prestarle ahí atención. Todo lo que es la parte familiar va a estar bien, vamos a decir que va a estar bien aspectadas hasta julio. Y luego, este, se activa todo lo que tiene que ver con los placeres, los hijos, los amores, si están solos, y la posibilidad de tener nuevos hijos. Sí, señor. Ahora continuamos con el signo de Tauro. ¿Cómo ve esto Tauro por ahí? Bueno, fíjate, con Tauro. Tauro va a comenzar el año con deseos de viajar, con deseos de ampliar sus horizontes, puede ser también el deseo de querer estudiar también. Los estudios están muy bien aspectados. De hecho, si alguna persona del signo de Tauro está haciendo estudios universitarios, le va a ir muy bien. Hay algún Tauro que quiera estudiar temas filosóficos, la astrología, todo ese tipo de cosas, funciona muy bien. Sí. Donde puede haber un problemita de donde puede sentir un poco de rutina es en el área de la pareja. Sí. Puede tener problemas con la pareja o con los socios. Así es. Y bueno, también quizás los amigos te puedan llevar ciertos desengaños o se puedan acercar mucho a grupos que tengan que ver con la parte espiritual. También tendríamos que para Tauro, otros de las pruebas van a ser los compañeros de trabajo. Van a estar allí quizás bastante competitivos. Se va a ver en la parte profesional mucha competencia. Fuerte competencia allí y quizás algunos problemitas con la parte laboral, ¿no? Buena relación con los hermanos y también todo lo que tenga que ver con la comunicación fluye. Esta carta, para Tauro, es el año del estudio. Sí, es el año del estudio, de los viajes, de ampliar sus horizontes. Vamos entonces con Géminis. 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 Entonces va a ser un año de cambios y transformaciones. Géminis cerrando muchos ciclos y abriendo ciclos nuevos. ¿Ok? Aunque veo cosas buenas a nivel de, por lo menos el dinero, lo veo bien aspectado. Posiblemente haciendo cambios a nivel de trabajo. Consiguiendo trabajo nuevo, pero para mejor. Aunque vemos que la parte profesional le va a ver muchas responsabilidades y mucho trabajo. Y también con Géminis, bueno, le va a funcionar todo lo que tiene que ver con el dinero, por lo menos hasta julio, agosto. Y luego va a querer también ampliar todo lo que es su parte de conocimiento. Posiblemente con compra de vehículos. Queriendo viajar más o queriendo también acercándose mucho más a lo que son los parientes cercanos, a los amigos. El tema de los hijos es un tema donde puede tener ciertos problemas, ciertos disgustos. Quizás allí el manejo con los hijos sería el que haga deporte con los hijos o que haga algún tipo de iniciativa con los hijos. Porque los hijos van a ser la fuente aquí de, vamos a decir, un punto de preocupación o de problema para los de Géminis. Puede haber algún conflicto, alguna peleita con hijos. Exactamente. Y pasamos al signo de cáncer. Cáncer tiene una cosa buena, ya lo hemos dicho en muchos programas y lo hemos repetido muchas veces, de que cáncer lo está visitando Júpiter. Tiene más o menos seis meses y le quedan unos seis meses más. Exactamente. Entonces, cáncer tiene que aprovechar ese Júpiter que los está ahí visitando para entonces hacer cosas, iniciar cosas nuevas. Trabajo, pueden haber mejoras laborales, pueden haber buenas entradas de dinero, pueden haber conseguir trabajo excelente, pueden conseguir incluso cosechar éxitos importantes a las personas del signo de cáncer. Y, bueno, el tema de la pareja está muy bien durante el año, aparentemente, ¿no? Por ese lado yo lo veo bien, no sé qué ves tú por ahí. Bueno, con cáncer también tenemos que recordar que Plutón está allí, que está haciendo cambios con todo lo que es respecto a la pareja. O sea, si se cambian las cosas que se tienen que cambiar, pues se pueden sobrepasar las pruebas que puedan estar sujetos con respecto a este tema, ¿no? Y los hijos van a ser también un punto donde van a sentir como mucha responsabilidad. Van a sentir que los hijos pueden ser una fuerte carga. Quizás el salir, compartir, divertirse, no va a ser así como tan fácil para cáncer durante este año, ¿no? Sino que va a tener, digamos que va a tener como ciertos obstáculos para salir y divertirse. El otro, la otra área donde puedo ver un poquito de problemas, por lo menos los primeros seis, siete meses, es el área del hogar, la familia, donde pueden haber quizás muchas confrontaciones, peleas, conflictos. También se pueden llegar a acuerdos, ¿no? También se pudieran llegar a ciertos acuerdos, pero hay como unas tensiones allí. Hay un tipo de pelea y conflictos con la familia. Así es. Luego llegamos a Leo. Leo, bueno, Júpiter, dijimos que iba a estar en cáncer hasta más o menos julio, a mediados de julio, y luego el Júpiter entra en el signo de Leo. Sí. Y de julio en adelante, durante un año, desde julio a julio aproximadamente, estamos hablando de fechas aproximadas, entonces a los Leo le va a ir muy bien, a los Leo le va a ir excelente, las cosas le van a fluir y van a mejorar muchísimo. Ahora, en este año, lo que estamos viendo que le va a ir bien es la parte de, a ver, la parte del trabajo, ¿verdad? La parte del trabajo está muy bien aspectada, ¿ok? Aunque puede haber un decaimiento en lo que es la parte de la salud. Sí. Leo se tiene que cuidar bastante de la salud, aunque tiene cierta protección por allí. Puede sentir que todo lo que es el hogar, la familia, la relación con los padres, reclama atención. O sea, hay que asumir más responsabilidad con respecto al hogar y la familia. Y lo otro, que también los primeros siete meses deben de cuidar todo lo que tenga que ver con su verbo, porque pueden estar muy agresivos en su manera de expresión. Entonces, van a estar quizás bastante impulsivos al hablar y también deberían de cuidar todo lo que tenga que ver con su tránsito, pues, o sea, con su manejo, con el manejo del vehículo, porque pudieran tener algunos accidentes. Entonces, tienen que tener precaución para evitar esos accidentes y tener un poco de paciencia, porque va a querer que todo el mundo vaya a su ritmo. Sí, señor. Seguimos con Virgo. Seguimos con Virgo. Virgo, bueno, Virgo, todo lo que es la parte de la creatividad, los hijos. Posiblemente los Virgos durante el año van a estar muy magnéticos, queriéndose divertir, pasarlo bien. Y más de un Virgo que yo veo aquí, más de un Virgo consiguiendo novio o novia. El que no tenga pareja la va a conseguir. Pero también, Virgo, aquí tiene que tener cuidado porque puede haber embarazo. Sí, también. O sea, hay que cuidársela, o el que no quiera tener un hijo, pero el que lo quiera tener Virgo, durante este año todo le va a fluir bastante bien. Sí, bueno, va a ser un año también para divertirse. Con temas de sociedades o de pareja, bueno, allí, bueno, tienen que tener un poquito de cuidado, no idealizar para no tener allí mayores conflictos. Muy popular va a estar Virgo durante, por lo menos, los primeros seis meses, con muchas, quizás haciendo amistades, amistades con extranjeros o con personas que se mueven en el mundo intelectual. Y posteriormente, después de julio, pues va a tener como una protección allí, mucha intuición, así que debe de hacerle caso a esa parte intuitiva. Con respecto al manejo del dinero, los primeros siete meses, pues va a tener mucha competitividad también en el lado laboral. Puede ser que gaste de una manera impulsiva, así que tienes que tener cuidado con esos gastos, que también se pueden presentar de manera imprevista. Y, este, si hay pesadez a la hora de quizás de estudiar algo, este, los viajes locales lo veo quizás con un poquito de obstáculos. Puede haber problemas con vehículos. Problemas con vehículos, sí. Sí, señor. Y yo veo que todo lo que tenga que ver con los amigos, amigos ayudando y colaborando. Sí, bastante. Muy popular va a estar Virgo este año. Sí, señor. Luego llegamos a Libra. Marte está en el signo de Libra. Y Marte está en el signo de Libra y va a estar casi hasta julio, junio, julio. Exacto. Va a estar hasta ahí, lo cual hará que los libras estén muy impulsivos. Sí. Con mucha impulsividad, un poquito peleones y agresivos. Si usted tiene un libro al lado, fíjese para que usted vea cómo lo que le estamos diciendo es correcto. Sí, quizás quien, digamos, donde se va a reflejar esa agresividad va a ser mucho en el lado de la pareja. Entonces tienen que tener allí, tienen que tener allí cuidado, ¿no? Para evitar tener algún tipo de confrontaciones. Evidentemente que este Virgo, perdón, Libra también va a tener los primeros seis meses una protección con respecto a la parte laboral, la proyección profesional, planteándosele muchas posibilidades de éxito, una buena proyección profesional. Sí. Y este, digamos que... El hogar. El hogar, bueno, comienza, digamos, bien aspectado, quizás pensando muchas cosas dentro de lo que es la relación familiar. No sé qué, cómo, si tú quieres agregar algo allí. No, bueno, posiblemente, posiblemente están buscando seguridad a nivel del hogar, posiblemente queriendo comprar algún bien, bienes inmuebles, casa, mudanza. Posiblemente, sí. Si no, haces remodelaciones o si no, decoras tu casa. Y a Libra, pues, es asumir lo que son las responsabilidades, es asumir las cosas con mayor madurez, o sea, todo lo que es el manejo del dinero, utilizar bien sus recursos, no comprometerse con cosas que no pueda cumplir y ajustarse a lo que es la parte del presupuesto para no sentir la escasez en lo que es la parte del dinero, porque sí va a sentir como que el dinero le cuesta más, o sea, como que va a haber allí que el dinero le puede costar un poquito, ¿no? Pero si asume su responsabilidad, se ajusta a su presupuesto y toma las cosas responsablemente, pues, no lo va a sentir tan fuertemente. Ok, entonces seguimos con el signo de Escorpio. Sí. Escorpio, bueno, Escorpio está como su opuesto, ¿no? Ok, como Tauro, que entonces todo lo que tenga que ver con los estudios, todo lo que tenga que ver con la mente superior, estudios superiores, está muy bien. Y el sol está en su casa 3, que es la casa de los estudios, del aprendizaje, de la mente concreta, y entonces está muy bien. Pero también en Escorpio los viajes le están fluyendo bastante bien. Ok, entonces Escorpio tiene que cuidarse también con enemigos ocultos hasta el mes de julio. Sí. Y de julio, agosto y septiembre, lo vamos a decir desde ahorita, Marte va a estar en el signo de Escorpio. Que Marte en el signo de Escorpio es muy fuerte. Sí. Y los escorpianos están un poquito agresivos, pero eso es entre julio, el mes de julio, agosto y septiembre. Y bueno, Escorpio no puede olvidar de que Saturno lo está visitando, de que tiene que tomar las cosas con responsabilidad, todas las áreas de la vida. Ocuparse de su salud, ocuparse de hacer las cosas bien, de cumplir con su trabajo, de no comprometerse con más de las cosas que no pueda. Porque también Escorpio puede estar pasando por mucho cansancio físico. Problemas de salud para Escorpio. Sí, problemas, pudiera presentarse algunos problemas de salud. Lo bueno es que después de julio viene una buena proyección profesional para Escorpio. Con mucho éxito, con prosperidad, con buena proyección a nivel profesional. Este, pienso que se le van a abrir muchas oportunidades a Escorpio a partir de julio. Entonces, bueno, vienen cosas buenas para Escorpio después de julio. Y seguimos con Sagitario. Sagitario, bueno, Sagitario vemos que, bueno, pues el dinero está muy bien aspectado para Sagitario. Sagitario, posiblemente vaya cambios o mejoras, cambios o mejoras laborales importantes durante el año para Sagitario, ¿ok? Todo lo que tenga que ver con préstamo también muy bien aspectado. Posiblemente, este, algún tipo de pelea y conflicto con amigos. Tiene que tener cuidado por ahí, ¿ok? Y no sé qué más ves tú por ahí, Katherine. Bueno, fíjate, para Sagitario, aunque ya después, seguramente después de diciembre vamos a hablar bastante de eso, es momento de que se vaya preparando para la entrada de Saturno en su signo, que va a ser ya para finales de diciembre, ¿ok? Entonces, es bueno que se vayan preparando a nivel de lo que es la salud, poner en orden sus finanzas, todo ese tipo de cosas para que Saturno allí, digamos, no les afecte. Luego tenemos que para Sagitario, ¿verdad? Este, después de, después de, de julio, pueden, se le pueden presentar, este, quizás oportunidades para viajar también. ¿Ok? Ok. Muy bien. Capricornio, Capricornio, bueno, para los primeros, bueno, los primeros días del mes, del mes de enero, febrero, hay mucha energía en Capricornio, ¿no? Este, y yo lo veo bastante bien, la parte de pareja, socio, lo veo muy bien, y tienen que cuidarse con algún tipo de pelea y conflictos con los jefes. Sí. Bueno, Sagitario, perdón, Capricornio también a partir de julio, pues va a tener oportunidades de tener, este, préstamos bancarios, puede ser que le paguen un dinero que no espera, o sea, todo lo que es la parte, la parte financiera, pienso que le va a ir muy bien, y si la, la parte, la, la pareja trabaja, pues también le va a ir muy bien. O sea, si, si recibe dinero, pues también le va a ir muy bien a partir de julio. Yo veo también socios capitalistas por aquí que pueden ayudar bastante. Sí. Sí, señor. Quizás si viaja los primeros siete meses, los primeros seis meses, pues se puede conseguir con ciertos problemitas a nivel del extranjero, que pueda tener ciertos disgustos. Capricornio se tiene, tiene que asumir con mucha responsabilidad de todo lo que es la parte de su, de su trabajo. ¿Ok? Entonces va a tener allí, este, eso. Bueno, y llegamos a Acuario. Sí. Acuario, pues, este, mucho trabajo, la salud, y el trabajo muy bien, pueden haber mejoras laborales, es un año bueno para Acuario. De hecho, le ha ido, le ha ido, le ha ido viniendo bien y le va a seguir yendo bien. Le va a seguir yendo bien porque Júpiter estaba por su casa seis, que es la parte de la salud. Ok, donde puede haber conflicto con amigos, no, perdón, Acuario, no, mucho trabajo, perdón, mucho trabajo. Este, ¿puede haber algún viaje inesperado para Acuario? Pudiera presentarse de una manera imprevista. ¿Algún viaje así de último momento? Y bueno, algún Acuario que esté en solitario, pues, a partir de julio, pues, ya no estará tan solo. Pienso que se le van a presentar oportunidades con la pareja, que pudiera comprometerse, casarse, o establecer, o tener, o tener varias parejas. Porque, digamos que se va a volver muy magnético a partir de julio, ¿no? Que se le presenten ahí excelentes oportunidades, sociedades también que se pueden presentar. Donde debe tener cuidado también es con el manejo del dinero, porque es recomendable que maneje más el dinero de forma electrónica que efectivo, porque el efectivo pareciera como que se desvanece. Sí, señor. Y cerramos con Pisces. Con Pisces. Cerramos con Pisces. A Pisces lo está visitando Nectuno y Quirón. Pueden haber algún tipo de problemita, por lo menos concentrarse para los, para las personas que son de los primeros días del signo de Pisces, puede haber algún tipo de problemas en cuanto a concentrarse, en cuanto a, pueden estar como muy soñadores. También. Muy, muy volátiles. Ajá. Pero con mucha intuición. Sí. También se pueden presentar, yo diría que les recomendaría aplicar toda esa parte creativa a la parte del dinero. Es posible, posiblemente también va a utilizar mucho más todo lo que es la parte tecnológica, en lo que es la parte laboral. Viene, va a querer salir y divertirse, muy posiblemente los que no tengan hijos con posibilidades de hijo, los que no tengan pareja con posibilidades de pareja. Este, y esto se va a prolongar hasta el mes de julio, que luego entonces, digamos que vienen grandes oportunidades con respecto a la parte laboral. Sí, señor. Sí, señor. Donde pueden haber quizás, pueden haber problemas o conflictos, el manejo del dinero con la pareja, que eso puede ocasionar ciertos, ciertos inconvenientes y mucha intensidad y mucha intensidad en la parte sexual, ¿no? Por lo menos los primeros siete meses. Sí, señor, bueno, eso es lo que tenemos con todos los signos, no sé si había algo más sobre PIS, ¿sí? Sí, bueno, que puede tener un poquito de atraso con respecto a los viajes. Ah, sí, puede haber dificultad. Puede haber dificultad. Como que quiere viajar y posiblemente el trabajo no se lo va a permitir o alguna responsabilidad no lo va a dejar. O si viaja, de repente no va a ser tan placentero, ¿no? O sí, o pueden ser viajes de trabajo. O viajes de trabajo. Sí, señor, bueno, esto es lo que le tenemos como las tendencias, signo por signo para el 2014, le repetimos, como le dijimos al principio de esta grabación, que esto son tendencias por signo, pero si usted quiere saber realmente qué es lo que le pasa, usted tiene que ir a su astrólogo para que le haga su carta y le haga su carta personal. Esa es la carta que al final vale. Exacto. Esto simplemente es una pequeña guía, es una ayuda, ¿ok? Pero lo que vale es tu carta natal. Ahora, si una gente se queda, hace una carta natal contigo, Astrodina, ¿cómo hace? Bueno, se puede comunicar conmigo en mi correo astrodina.gmail.com, me escribe y yo ahí le indico cómo podemos hacer. Si vive afuera, también hay manera de cómo poder hacer la carta astral. El pago lo puede hacer por Paypal, pero me escribe, me escribe y ahí nos ponemos de acuerdo astrodina.gmail.com. Y si se quieren hacer la carta con Astro Boy, pueden escribir a robertoastroboy.gmail.com y también se pueden hacer la carta por internet, las cartas presenciales, o sea, hay muchas maneras que se pueden hacer la carta. Los pagos también se pueden hacer igual que como lo tienes tú por Paypal, la persona que, para que puedan pagar con divisas extranjeras. Y bueno, por ahí más o menos, para que se puedan hacer su carta astral adecuadamente y correctamente. Así es. Y otra cosa interesante, ¿por dónde te pueden ubicar a ti? Bueno, en Twitter me pueden seguir por arrobaastrodina, en Facebook el grupo Astrodina, donde se pone también mucha información. Y bueno, para cualquier tipo de comunicación, mi correo electrónico astrodina.gmail.com. Y conmigo se pueden, mi Twitter es robertoastroboy, arroba robertoastroboy, ese es mi Twitter para las personas que quieran seguirme. Y tenemos el Facebook del Centro Astrológico Venezolano. Ahí se pueden inscribir y ahí van a recibir información astrológica de todo tipo. Así es. Y luego también, si se quieren comunicar conmigo, a través del correo robertoastroboy, arroba gmail.com. Bueno, es todo por los momentos. Así es, bueno. Hasta nuestra próxima conversación astrológica. Conversación astrológica. Entonces estamos en contacto. Hasta nuestra próxima conversación astrológica, valga la resundancia. Chao. Chao. Chao.